Iba por la avenida Lomas Verdes en Aucalpan, Estado de México. Venía de mi trabajo y por la lluvia no podía ver bien la calle. Eran más o menos las 10 de la noche y de pronto sentí un golpe en las llantas. Me bajé a ver qué había pasado y vi que había caído en un hoyo. Al día siguiente volví al lugar para tomar fotos del bache y me di cuenta de que no era el único en esa situación. Ayer en la noche venía bajando y caí en el hoyo, se me reventaron mis dos llantas y pues ahorita estoy esperando a mi grúa para que me lleven a arreglar mi coche. Pues ahorita voy a llevar mi coche a la agencia, que me lo evalúen, voy a ver si me conviene más pagarlo, arreglarlo por fuera o que me lo arreglen ahí, pagar el deducible, que son 5 mil pesos y pues me voy a ir contra el municipio para que el municipio me pague. Ah, pues venimos circulando, hay un bache acá adelante, se me volaron las dos llantas, entonces ni se ve de hecho el bache. Sí, yo una vez aquí, al pasar por aquí, ahí dando la vuelta, ya llevaba una llanta ponchada. Que ahorita estoy esperando, solo traigo una llanta de refacción, no cargo dos llantas si quiere el municipio que cargue. De acuerdo con el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, los afectados pueden solicitar una petición al ayuntamiento para que pague los daños. Para que el municipio restituya los daños causados a un particular, es necesario enviar una carta dirigida a la presidenta municipal, a Susana Olivares, y al director de Servicios Públicos, José Luis Pérez Castillo. En ella hay que especificar la causa de la petición, el nombre del afectado y las pruebas que consideres necesarias para sustentar la queja. Sin embargo, algunas autoridades aseguraron que el trámite es lento. Yo creo que el primero es darle conocimiento al Ministerio Público, me imagino. O sea, lo que a nosotros nos competiría sería dar aviso al Ministerio Público y tendrían que quedarse aquí, venir un perito, tomar fotos y ya después iniciar el proceso allá. Vecinos de automovilistas aseguran que el estado de las calles es deplorable y esquivar los hoyos y baches ya se convirtió en rutina. Dejemos de los gastos, sino que el problema es el peligro, ahí se pueden volcar, puede llegar otro carro atrás y luego quién es el culpable. Día con día se van deteriorando los amortiguadores, las mismas llantas, los rines. Están horribles todas, en todas las calles hay hoyos, no hay una sola calle en Aucalpan que esté sin un hoyo. La avenida Lomas Verdes y porque es concreto hidráulico, pero de ahí en fuera todas, todas están llenas de hoyos. Pues realmente es denegrante y deberíamos arreglarlo, cuando menos reportarlo a las personas que sea necesario reportar. El problema es que no sabemos con quién reportarlo, pero tanto está del otro lado como está aquí y las lluvias están degradando toda la ciudad. Están del asco, enorme, y así está toda la López Mateos, las avenidas grandes, las pequeñas, no es posible que no puedan poner atención en eso. Los vecinos aseguran que aún no saben con quién acudir en caso de que les pase una situación como esta, e hicieron un llamado a las autoridades para que solucionen la problemática. ¡Gracias!